Alguien se encuentra en el camino con nuestro Señor y pide que Él sea juez de su herencia. Escuchemos las enseñanzas que el Evangelio nos transmite el día de hoy. Salve María, soy el Padre Marlon Jiménez y tengo la alegría de estar con ustedes en este día en que la Iglesia celebra la memoria de un mártir, el mártir de San Ignacio de Antioquía. Y el Evangelio recoge un acontecimiento que se da en la vida de nuestro Señor cuando alguien intercepta su camino y pide que sea como que juez de la repartición de una herencia. Nuestro Señor Jesucristo va a responder claramente e inclusive a través de una parábola de alguien que por avaricia acumula y acumula bienes. Una enseñanza clara que nos deja el Evangelio de hoy. El problema no está en la reserva de los bienes. El problema está en donde yo pongo mi corazón. Una reserva que alguien tenga es algo, inclusive un derecho, de hecho, y algo que está inherente en el ser humano, en el alma humana, que es el derecho de propiedad. Ese derecho que cada uno tiene. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos muestra que yo no debo de pretender acumular y transformar como que esa reserva, esos bienes en el fin de mi existencia. Los bienes sean de cualquier tipo, sean bienes materiales y sean otro tipo de bienes, inclusive de orden también sobrenatural. Yo no puedo pegarme a ellos y tornarlos como un fin. Los bienes son un medio y yo no debo sacar nunca de mi perspectiva el bien ese sí, absoluto, que es el bien eterno. Bienes materiales, un medio, que yo debo de saber usar para un día llegar al cielo. Le dejo mi bendición pidiendo a María Santísima que interceda por cada uno para nosotros tener también ese estado de alma, de desprendimiento y saber renunciar mismo a las cosas legítimas por amor a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.